Sectur anuncia que este 17 de noviembre será la apertura oficial de las Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca. Este jueves de noviembre, la Secretaría de Turismo de Michoacán, a cargo de Roberto Monroy, acompañado de María Ángela Venegas Ríos, Presidenta Municipal de Cengio, Amado Fernández Islas, Director de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, Luis Fernando Luna, Comisario ejidal de Cengio, Carmen Martínez Colín, Presidente del Comisariado del Ejido del Cerrito Prieto, y al Presidente del Comisariado del Ejido, El Rosario, Marino Argueta. Dieron a conocer la apertura de los santuarios de la Mariposa Monarca. Para nosotros es uno de los patrimonios más importantes que tiene nuestro país y afortunadamente cae en Michoacán en esos tres grandes y viejos santuarios que más que competencia es complemento. Si está el más grande, si está el más bello, si está el más, como le quieran poner al de Cengio, pero son tres santuarios que caen en el territorio michoacano y que además nos permiten que la gente venga y disfrute este fenómeno de la naturaleza, no solamente durante noviembre, sino hasta marzo. Son cinco meses que está presente la Mariposa Monarca en nuestras tierras. Tenemos chance de poder hacer mucha promoción, de poder hacer mucha difusión. Y en eso estamos enfocados. Es muy grato estar el día de hoy aquí para promover la apertura de los santuarios de la Mariposa Monarca que hoy día se va a realizar el 17 de noviembre en el municipio de Cengio, para lo cual yo creo que vamos a pedirle al secretario que los invite para que promuevan todas las bellezas naturales que contamos, todo el ecoturismo en los tres santuarios de la región oriente aquí en Michoacán. Y también, miren, pues para decirles que ya soy internacionalmente, que somos el santuario más grande del mundo, y ya tenemos bastante mariposa, para también invitarlos a todos los medios, que nosotros también vamos a hacer nuestra clausura, nuestra apertura, perdón, la apertura de esta temporada 2023-2024, el día 18, que es el sábado. De antemano decirles que en el santuario de Sierra Chingua, pues hemos estado trabajando, yo creo que al igual que los compañeros de los demás santuarios, hemos estado muy al pendiente de que el bosque se conserve, hemos estado reforestando, tenemos grupos de vigilancia para evitar la tala. Bueno, muy contentos, hemos buscado el cómo vincularnos más con los santuarios de la mariposa monarca, y de hecho ha sido instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya el ir siempre presentando dos patrimonios fundamentales de Michoacán, la mariposa monarca y la noche de ánimas, la noche de muertos en los eventos que vamos, porque son dos manifestaciones, una natural y otra cultural que tiene nuestro estado, que el mundo conoce, pero que hay que decirles claramente en dónde están, no solamente que es México, sino que es Michoacán, y en dónde, en qué partes de Michoacán, son estas dos expresiones maravillosas que tenemos. De tal suerte que al vender monarca y noche de muertos, podemos vender todo Michoacán.